hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos sorprendente confesión de akin akinosu no hay resentimiento ni amor entre nosotros y ebrusain introducción puedes comenzar la noticia de una manera dramática puede explicar el incidente a través de una conferencia de prensa o una entrevista en la que akin akinosu hizo esta declaración esta inesperada declaración de akin akinosu conmocionó a sus fans y al mundo de las revistas la cuestión de cuál es realmente el vínculo entre él y ebrusain ha pasado a primer plano una vez más que hay detrás de esta declaración quienes cuestionaron su identidad comenzaron a investigar los detalles del pasado de los dos famosos actores primera parte viaje al pasado se puede contar sobre las carreras de akin akin akinosu y ebrusain como se conocieron y como participaron juntos en proyectos las carreras de akin akinosu y ebrusain brindaron información sobre cómo surgieron participaron juntos y como estos proyectos crearon un punto de inflexión en las carreras de ambos brinde información sobre el punto de repartida de la relación entre ellos y cómo esta relación fue percibida por los medios segunda parte rumores y hechos en el mundo de los medios y las revistas incluya los rumores sobre ebrusain y akin akinosu céntrese en los rumores de amor entre la pareja cómo comenzaron estos rumores qué eventos los llevaron a la agenda céntrese en las acusaciones en las redes sociales y en las noticias y cómo akin akinosu y ebrusain respondieron a estas acusaciones análisis cómo los rumores ejercen presión sobre la pareja y cómo esta presión se refleja en sus carreras y vidas privadas tercera parte explicación y repercusiones no hay resentimiento ni amor entre ebrusain y yo detalle las repercusiones de la declaración describa cómo y dónde se hizo esta declaración concéntrese en las especulaciones sobre por qué akin akinosu hizo esta declaración detalle la reacción de ebrusain después de la declaración y las reacciones del mundo de la revista a esta declaración akin akinosu y ebrusain análisis en profundidad sobre la relación en esta sección haga un análisis en profundidad de la relación entre los dos actores examine si la relación es amistosa o profesional discuta si hay amor real o resentimiento entre los dos incluye opiniones de expertos que cuestionan lo que puede estar sucediendo detrás de escena discuta los efectos potenciales de la relación en sus proyectos y carreras futuros conclusión cierre la noticia con una perspectiva sobre las carreras de akin akinosu y ebrusain fanáticos y posibles proyectos futuros qué impacto puede tener esta declaración en las carreras de akin akinosu y ebrusain brinde información sobre cómo reaccionaron los fanáticos después de esta declaración y cómo este evento resonó en el mundo de las revistas finalmente en fatis como tales especulaciones afectan las vidas de celebridades y hacer predicciones sobre qué pasos podrían tomar estos dos en el futuro sorprendente confesión de akin akinosu no hay resentimiento ni amor entre nosotros y ebrusain introducción puede comenzar la noticia con una introducción dramática explicar el incidente a través de una rueda de prensa o entrevista en la que akin akinosu hizo esta declaración será eficaz para atraer la atención del lector akin akinosu pondrá fin a los rumores que han estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo el famoso actor afirmó que no hay resentimiento ni amor entre él y ebrusain dijo claramente esta declaración inesperada tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas capítulo 1 rastros del pasado en el primer capítulo puedes contar sobre las carreras de akin akinosu y ebrusain y cómo se conocieron una breve mirada a la carrera de akin akinosu desde los primeros días en que el joven actor ingresó a la industria hasta la estrella de el ascenso de ebrusain los proyectos que fortalecieron el lugar de ebrusain en la industria y cómo ascendió en la carrera proyectos en los que participaron juntos especialmente se puede enfatizar su actuación conjunta en la serie de televisión ercay y el impacto de esta serie en sus carreras parte 2 rumores de relación en esta sección incluya los rumores sobre akin akinosu y ebrusain y cómo los medios manejaron estos rumores rumores los rumores de amor que comenzaron cuando akin y ebrusain comenzaron a trabajar juntos y cómo estas acusaciones fueron magnificadas por los medios ecos en el mundo de las revistas cómo se manejaron los rumores cómo se difundieron y cómo se manejó esta relación en las redes sociales y los programas de revistas reacciones de la pareja el silencio de akin akin akinosu y ebrusain o sus respuestas a estos rumores parte 3 la verdad detrás de la declaración de akin akinosu no hay resentimiento ni amor entre ebrusain y yo examine los detalles y las razones de la declaración en profundidad del momento en que se hizo la declaración puede centrarse en dónde como y por qué akin hizo esta declaración razones y consecuencias posibles razones detrás de esta declaración por qué akin sintió la necesidad de hacerla esta declaración de ebrusain como reaccionó ebrusain a esta declaración como respondió al incidente y su actitud después de la declaración capítulo 4 un análisis en profundidad de la relación de los dos en esta sección análisis la naturaleza de la relación entre akin akinosu y ebrusain y sus reflexiones sobre el público es amistad especulaciones sobre si la relación entre los dos es verdaderamente amistosa o simplemente una relación profesional lo que los medios y los fanáticos piensan sobre esta relación como la interpreta el público planes futuros los proyectos futuros de akin y ebrus el impacto de esta declaración en sus posibles efectos en sus carreras capítulo 5 repercusiones en el mundo de las revistas detalle los efectos de esta declaración de akin akinosu en el mundo de las revistas reacción de los medios noticias después de la declaración reacciones de los programas de revistas a este evento reacción de los fanáticos reacciones comentarios y acciones de los fanáticos a esta declaración en las redes sociales opiniones de expertos que piensan los escritores y expertos de la revista sobre la declaración y cómo evalúan el evento queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós